Comienza la revista Impacto Muy buenas tardes, comienza el programa de mayor impacto en Perla Audición Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad Manténgase con nosotros, ya comienza Impacto Comienza la revista Impacto Es 14 de marzo y se celebra el día de la prensa cubana Lógicamente, Impacto estará dedicado al periodismo y a sus retos actuales en Cienfuegos, sobre todo Doy la bienvenida a tres colegas de diferentes medios de prensa de nuestro territorio Son ellos, Heisi Rosel Cuellar, de la emisora Radio Ciudad del Mar Armando Saez Chávez, del periódico 5 de Septiembre Y Boris García Cuartero, conocido, de casa, del telecentro de la familia Cienfuegos A todos gracias por estar con nosotros, felicidades por el día de la prensa cubana Lo propio También para ti Usted recuerde que puede participar en nuestras revistas y se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335 Vamos a un trabajo de portada Al regreso comienza el diálogo con mis invitados en la tarde de hoy Usted manténgase con el programa de mayor impacto en Perla Audición Actualmente la Unión de Periodistas en Cienfuegos cuenta con más de 100 integrantes Todos no son periodistas Hay algunos que son trabajadores de la parte técnica, hay directores de programas Hay realizadores audiovisuales de ambos medios Pero igual se quieren como miembros de la UPEC y trabajan también en función de que la organización avance En el caso de los periodistas, todos los medios de prensa en la provincia de Cienfuegos están un poco deprimidos Hay mucha escasez de periodistas Y estamos enfrentando una situación en la que todos debemos hacer lo que se debe Siempre con el acompañamiento de las autoridades Siempre también con la posibilidad de que las fuentes estén con la disposición de decirnos con inmediatez lo que debemos informar a la población Con la veracidad que necesita la población Para entonces nosotros mantener esa credibilidad Que en algunos momentos ha estado tambaleándose Porque de todas maneras la prensa de Cienfuegos siempre trabaja Para que se mantenga esa credibilidad en los medios de prensa oficiales Que somos en Cienfuegos Radio Ciudad del Mar con sus tres emisoras municipales El telecentro Perla Visión y el periódico 5 de Septiembre Actualmente está funcionando un diplomado de periodismo en la provincia de Cienfuegos La mayoría de los alumnos son de las emisoras municipales También hay muchos colaboradores del periódico 5 de Septiembre Que están recibiendo esas clases Han ido avanzando como te decía Y están todos con la idea de que cuando termine este diplomado Pues quienes vienen de las emisoras municipales se mantengan haciendo este trabajo de periodismo Y los demás pues se mantengan también colaborando Sobre todo con el periódico 5 de Septiembre Pero ya con las nociones del periodismo Para escribir con mayor exactitud las notas Las entrevistas, los reportajes Y algunos que otros trabajos de investigación Que también hacen falta en nuestra prensa cubana El programa de actividades por este aniversario Del periódico Patria Ahora el 14 de Marzo Pues comenzó con un encuentro muy importante Para todos los periodistas Sobre la nota informativa Con la profesora Marta Hernández Casa Periodista de Villa Clara De la Universidad Matabreu de las Villas Que vino para impartir los conocimientos Sobre las nuevas tendencias de la nota informativa También a propósito del aniversario 50 De la agencia cubana de noticias Pues fueron esas periodistas las que convocaron a Marta Para que viniera y trabajara en un taller de dos días Con los periodistas cienfuegueros También hubo un encuentro de jubilados Y entonces ellos se insertaron en esa actividad Para recordar cómo se trabajaba años atrás Participaron la mayoría de los jubilados De los tres medios de prensa En este caso los que mayor cantidad tienen jubilados Es la radio y estuvieron una buena parte de ellos Se recordaron otros periodistas también Como Antonio Colarte Puy Como Octavio Pérez Valladares Que desde el taller con Marta Hernández Casa Ella también los recordó por el rigor Con el que Octavio siempre revisaba Cada una de las redacciones en el periódico Y en Radio Ciudad del Mar Que fue en los medios donde él trabajó Desde el año 2023 La delegación de base de Radio Cumanayagua Y también la de Radio Cruces Las dos han estado muy activas Y junto con las organizaciones de masa De esos municipios Junto con el gobierno y el partido Pues ellos han realizado muchísimas actividades Este año por ejemplo En Radio Cumanayagua Pues cada uno de los periodistas Fue homenajeado de la cultura En una institución diferente de la cultura En Radio Cruces también Hubo un encuentro en el barrio En el que la música, cultura Todos ellos estuvieron insertados En este homenaje a los periodistas de Radio Cruces Y algo muy grande, bonito Y también muy emotivo Fue la donación que realizaron Los periodistas de Radio Cruces Al hogar de niños sin amparo familiar De aquí de la provincia de Cienfuegos Y junto con algunos actores económicos Nuevos actores económicos Ellos trajeron una gran donación Para ese lugar Y de paso debo decirles que Entre las actividades que tenemos previstas También nosotros en la provincia de Cienfuegos Está la donación de varios artículos A los abuelos que están hoy En el lugar de ancianos de Las Itas Este 14 de marzo A las 9 de la mañana Nos vamos a encontrar en el Parque José Martí Para, como siempre hacemos cada año Depositarle flores a nuestro héroe nacional Y también el mayor periodista Que tenemos en Cuba Y seguidamente vamos entonces A los salones del gobierno provincial Allí acontecerá El acto por el día de la prensa cubana En la provincia de Cienfuegos Con la participación de la mayoría De los miembros de la Unión de Periodistas de Cuba Y serán entregados los premios provinciales Por la obra de la vida Antonio Hurtado del Valle Y también por la obra del año Y entonces los premios también Del concurso Andrés García Suárez Que es un concurso de periodismo Que ya tiene una segunda edición Y en el que han participado La mayoría de los periodistas en Cienfuegos De los tres medios Y serán entonces entregados estos premios Siempre es bueno encontrarnos En este tipo de actos Que organiza la provincia Para celebrar el Día de la Prensa Pero también es bueno recordar A cada uno de los periodistas Que no están con nosotros Y siempre también Decirle a las personas Que están haciendo el periodismo En nuestra provincia de Cienfuegos Que mantengan la unidad Para que entre todos Podamos fortalecer esta profesión Que tanta necesidad tiene de nosotros Que tanta necesidad tiene De la veracidad Que nunca me voy a cansar de decirlo Y también de esa consagración Porque sabemos que el periodismo No se hace en un horario laboral De 8 a 5 Se hace en cualquier momento del día Incluso en las madrugadas En las que muchos duermen Algunos de nosotros A veces está trabajando Está saliendo para una cobertura Y entonces eso es lo que hace falta Que mantengamos esa unidad Y mantengamos esa consagración también Y en nombre de la Unión de Periodistas de Cuba En la provincia de Cienfuegos Pues enviamos la felicitación A los más de 100 miembros que tenemos Y también a la familia De los que ya no están Que de una manera u otra Siempre nos han acompañado Y actualmente tenemos buenas relaciones Con todas esas personas Porque saben que entre los periodistas Siempre ha habido una unidad Que ha llevado amor Y ha llevado mucha alegría Lo que a usted le satisface Lo que usted quiere saber Somos actualidad Novedad Y mucho más Revista Impacto El mayor informativo De Perlavisión Entramos en materia Luego de apreciar Este trabajo periodístico De Damaris Leipa Feijó Publicado ayer En Notisur En la tarde de ayer Pero muy a tono Con el tema de nuestra revista Aquí Luz David González Forcade Es miembro del Ejecutivo Provincial De la Unión de Periodistas De Cuba en Cienfuegos Esboza Algunas de las aristas Que hoy vamos precisamente A desarrollar acá Y hablaba ella De muchísimas cosas Y hay una que Nos atañe Desde años Muchos años atrás En asambleas En cuanto pleno En cuanto congreso En cuanto a reunión De periodistas Hemos realizado Y es eliminar El triunfalismo Y acercarnos más A lo que quiere la gente Ver en los medios de prensa ¿Qué opina de ello? Heisi Vamos a empezar con la dama ¿Se mantiene El triunfalismo Como un obstáculo Que tiene que vencer La prensa cubana Sin poder en particular En la actualidad ¿Es todavía un reto? Es todavía un reto Y seguirá siendo un reto Mientras Las estructuras de trabajo Mantengan Este funcionamiento Que tenemos Por ejemplo La radio Tiene una dinámica Bastante fuerte Cada día Tributamos a tres medios Además de nuestras redes sociales Y además del trabajo Para el sitio web Ya ningún medio Propiamente puede decir O soy la radio pura O soy la televisión pura Sino que ya más bien Tenemos ya este estilo Multimediático ¿Verdad? Y todas estas cosas Influyen Porque para evitar El triunfalismo Y poner a hablar A los cienfuegueros Que es en realidad El objetivo supremo Pues esto lleva también A investigación Esto lleva A un trabajo De terreno Que a veces No es tan fácil No es que le vamos A achacar A la situación económica Que tenemos Lo cierto es que Realmente Transitar las calles Este trabajo Ya se hace también Un poco más complejo A la hora de cumplir Toda esta dinámica De cada día Tributar a los medios Esto Es un sistema En el que estamos trabajando Además de que Tenemos que también Responder A nuestro plan de trabajo Es decir Tenemos que cada día Cuando llega la semana Que inicia También responder Por las coberturas Que nos están poniendo Y a nosotros Nos ponen Las coberturas Que responden Fundamentalmente A los actos Es decir Estas son las cuestiones básicas Ahora Lejos de esto Para que Eliminar El triunfalismo Que generalmente A veces Domina nuestros medios Porque también Nosotros somos seres humanos Yo creo que El periodista Fundamentalmente Lo que no puede Perder de vista Es esa capacidad De asombrarse Por las cosas Que llevan a sombra Y esta prioridad Que debemos dar A lo que verdaderamente Le preocupa A la gente A nuestros vecinos A los que se montan Con nosotros Por la mañana En la botella A aquellos Que tienen que buscar Por ejemplo En los momentos actuales Con que cocinar Y que cocinar Cómo organizar La merienda Del niño De la escuela Porque ya no es Una situación De una persona Sino que es más bien La situación De la familia Desde un Un diplomado Que cursé Con el profesor Luis Sesto El maestro Del periodismo cubano Él siempre dijo Lo más importante Es la gente Las personas Sus historias Sus vivencias Y yo lo logré Comprender en la medida Que he ido trabajando En estos días Por ejemplo Se mencionaba De que hacía muy poco tiempo Era el aniversario De que Cuba Tuvo su primer caso De COVID Que si en fuego Tuve implicación Óyeme Y era impresionante Ver las ciudades vacías ¿Qué eran las ciudades vacías? Bueno Precisamente La gente Es la que hace historia Y yo creo que ese reto No se puede hacer Desde un periodista solo Sino que es un reto colectivo Es lógico Y Para nadie es un secreto Tú decías Generalmente En nuestros medios De prensa Aparece El triunfalismo Yo diría Que casi todo Es triunfalismo En nuestros medios De prensa Mucha responsabilidad De los decisores Como lo decías Pero también Estoy de acuerdo contigo Del periodista Y hay una cosa interesante A qué llamamos noticia O a qué nosotros Le damos importancia A veces Como ser humano Vuelvo a citar tus palabras Uno dice Esto es una noticia Y ahí entra el triunfalismo Y amando Yo quisiera Desde el punto de vista De un órgano de prensa Todos somos órganos de prensa Que respondemos A los intereses De nuestro gobierno Y nuestro partido Pero el periódico Es el órgano El vocero del partido Y ella hablaba Los planes de trabajo Cargados de reuniones De actos Etcétera ¿Qué hace? O qué debe hacer Un periodista Para Sin dejar de cumplir Con esos planes de trabajo No ser triunfalista Y acercarse A la agenda pública Como tú lo dices Como tú lo dices Es una suerte De equilibrio En el desarrollo En la profesión Entre la agenda pública Y la agenda política Y esto tenemos que tener Y esto tenemos que tener Muy en cuenta Los periodistas Tanto en el periódico Como órgano oficial Del partido Como todo periodista En primer lugar Nosotros En la historia Del periodismo Al menos En los 37 años Que yo llevo Ejeciendo la profesión Nosotros Nos auto Censuramos A veces por gusto No sabemos Discernir Entre lo que vamos A poner Y nos vamos A veces Por lo más fácil Y el triunfalismo Es el facilismo También Dentro del periodismo Tenemos que buscar Los matices Y tenemos que ser Lo que pide el pueblo Ser la voz Y el oído Del pueblo Y transmitir Esas inquietudes Y a la hora De elaborar Un trabajo periodístico Tener en cuenta ¿Por qué hago esto? ¿Por qué lo digo? Nada es blanco y negro O nada es negro Y nada es blanco Todo tiene sus matices Y eso es lo que nosotros Tenemos que saber Discernir A la hora De elaborar Una nota O elaborar Un trabajo Ya más Más profundo Ver El balance Entre lo bueno Y lo malo Porque todo Todo tiene Sus características Y sus matices Y ahora yo lo quiero Invitar A que de su parecer Luego de esta pregunta Que nos llega A través de un televidente Gracias a la labor De nuestra producción Dice este televidente En una situación De contingencia energética Y economía convulsa ¿De dónde sacan ustedes De la ecuanimidad y creatividad Para hacer periodismo? Estoy hablando con un periodista Que aunque también Ha cubierto todo tipo de actos Todo tipo de ceremonias Y celebraciones Es uno de esos periodistas Que todos reconocen Por tener La lengua suelta Vamos a decirlo así Un periodista De temas picantes Y hoy Más conocido Todavía Por el tema De la bancarización Esa Pero nunca se terminará Boris ¿Qué crees? De esa ecuanimidad Que dicen que tenemos De dónde sacamos La creatividad Y llévalo a este tema Del triunfalismo O no De la prensa cubana Me estás poniendo a prueba Luego de Estar sin corriente En la casa Desde las 9 de la noche Hasta las 5 de la mañana De hoy Y por supuesto Que llegar aquí Ecuanim Tranquilo Transmitir confianza Responsabilidad Yo te voy a responder Mira Esto lo busqué hoy Luego de haber escuchado Tantas veces hablar de esto Y dije Antes de entrar al programa Me voy a cerciorar De que realmente Gabriel García Márquez dijo Que nosotros ejercemos El mejor oficio del mundo Y sí Fue Gabriel García Márquez Que efectivamente Y quien lo dijo Dice que el periodismo Es la profesión Que más se parece al boxeo Con la ventaja De que siempre gana la máquina Y la desventaja De que no se permite Tirar la toalla Entonces yo creo que sí Efectivamente Nosotros no podemos Tirar la toalla Yo A mí me encanta decir Que los periodistas Somos Comunes mortales Como decía Heise Caminamos nuestras calles Pasamos las mismas Vicisitudes y alegrías Que el resto De nuestros Coterráneos Y por tanto Tenemos Unas vivencias enormes Extraordinarias De todo lo que ocurre A mí me encanta Antes de responderle Al televidente A mí me encanta El periodismo Que se hace Desde los municipios Creo que en los municipios Se ha logrado Acercar El periodismo A la gente Y es La manera De narrar La manera De hacer Como ustedes O sea Heise Tiene una experiencia Aquí en el municipio Trece años Trece años Y bueno Conozco su trabajo Conozco el trabajo De los colegas De Radio Comanayagua De Cruces De Aguada De Pasajeros Y Tienen una Agudeza Particular A la hora De hacer periodismo Que no la tenemos Nosotros Digamos en los medios Provinciales Vamos a decirle así Para establecer Una diferenciación Nada Es Nos ha tocado Ejercer El mejor Oficio del mundo Precisamente Porque Debemos ser El reflejo De esa sociedad Y de la gente Que es en definitiva La que construye Una sociedad Y nuestra gente Está pasando Hoy en día Una situación Bastante particular Creo que es la más compleja De todos los tiempos Al menos De De mi existencia Es la más compleja Y nuestro periodismo No se parece Al tiempo Hay un colega Que ya ha fallecido Que yo lo recuerdo En el periodo especial Cuando trabajaba En el tronco madre Y Armando Dará fe De ello Que dijo Que cuando se contara La historia Del periodo especial En Cuba No se podía contar Con la prensa Y yo digo Que cuando se cuente La historia Más adelante De esta etapa Que hemos estado viviendo Tampoco se puede Ir a la prensa Porque nos Diluimos Precisamente En actos En reuniones En balance En resultados Y si Hay que aportarle A la gente Un poco De ánimo Un poco De esperanza Pero también Hay que hablar De las situaciones Que hay Por qué razón Ocurre Y en medio De esa Creo que es una manera También incluso De dar esperanza Porque entonces Usted habla Con sinceridad Habla con objetividad Habla con responsabilidad Y la gente Te cree Lo que tú estás diciendo Y no hay nada Más doloroso Para nuestra profesión Y para nosotros Que la falta De credibilidad En los medios De comunicación Y uno lo percibe Cuando uno sale De la casa Tú me has escuchado Decirlo Muchas veces Aquí yo Para llegar Al telecentro A las 8 de la mañana Tengo que salir De mi casa A las 7 Y vivo a 3 cuadras Y tengo que Entonces el vecino De abajo El de la esquina Es el que viene Detrás de mí Que me reconoce Y entonces Me viene provocando O la persona Que en la calle Te va arriba Y te dice cualquier cosa Y lamentablemente Una vez No tiene ni respuesta Que dar Porque muchas veces Estamos hasta desinformados Creo que eso Es uno de los grandes retos Que tiene la prensa De ese Del triunfalismo Hemos hablado Bueno Armando lleva 37 Y hoy digo 24 Llevamos los dos La misma Que puede ser 24 25 por ahí Que llevamos Haciendo periodismo Y estamos Escuchando hablar De este asunto En los 25 años En los 25 años Y es una responsabilidad nuestra Es una responsabilidad nuestra Porque es más cómodo Realmente Y además No te buscas problemas Si usted va A una determinada actividad Y usted reporta La parte buena Que bueno Se cumplió el plan Al 109% Y no alcanza Lo que se cumplió Yo te propongo A ti A mis otros colegas Y a los televidentes Una pequeña pausa Antes Quiero dejar una pregunta En el aire Y que cada cual De la respuesta Que quiera De este primer momento Será Ya que hablaste De los municipios Y su buen trabajo Será que en los municipios No son solo los periodistas Los que caminan las calles Sino también los decisores Cada cual responda A su manera Usted manténgase Con el programa De mayor impacto De este camino Si desea orientarse Y estar informado Este es el camino Revista Impacto Con la visión De la realidad Continúa la revista Impacto De hoy Dedicada al día De la prensa cubana Hablamos primero De triunfalismo Ahora quiero hablar De las fuentes Otro de los temas Que si son 25 No voy Yo creo que de siempre Se han hablado En el gremio periodístico Como un obstáculo Y un problema Y lo voy a introducir Con otro mensaje De un televidente Y este Se ve Que he estudiado mucho Por lo menos de números En Cienfuegos Han llegado a afectar 63 MW De 80 apagables Significa el 78,7% Cuando el déficit nacional No sobrepasa El 43% Porque ese enfoque Tiene que pagar Más de lo que Equitativamente Le corresponde Estas cuentas Se pueden sacar Fácilmente Con los datos Que a diario Emite el CEN Y por qué Traje este tema Vamos a hacer Un ejercicio Y vamos a Comprobar Aquí públicamente Vamos a aprovechar El programa Y vamos a comprometer A los compañeros De la empresa eléctrica Provincial A que vengan A darle respuesta A ese A ese televidente Porque realmente Es Llama la atención Que de un 70 y tanto por ciento O sea De un 43% De afectación nacional A nosotros Los toques De 78% Entonces Nosotros no tenemos respuesta Colegas Ustedes tienen respuesta Para eso Yo creo que La respuesta La tiene la fuente Vamos a hacer Ese ejercicio Y vamos a combinar A los compañeros De la empresa eléctrica A que venga Y le den respuesta A los 100 y tanto Estoy muy Totalmente Y ahí vamos a comprobar Entonces el problema Que tenemos con las fuentes Totalmente De acuerdo contigo De que son ellos Los que tienen que venir A dar respuesta Yo Quise Dar a conocer Esta llamada Porque hay otras Que han llegado Que tienen que ver Con el respeto De los horarios Establecidos Por la empresa eléctrica Para estos dos bloques Que hoy tenemos Hemos pasado por todos Los bloques del mundo Ahora son dos Y traje este tema Porque sin dudas Y en este caso No es un problema Que no nos abren las puertas La empresa eléctrica Inclusive Se aburren de venir A nuestros espacios Tanto radiales Televisivos En la prensa escrita A dar información Pero A todas luces La información Que se brinda No se corresponde Con la realidad Yo soy de los que Pregunto también Hemos visitado Varias provincias de Cuba Recientemente Hemos estado Tú has estado conmigo En otros lugares De este país Y no vemos La cantidad De barrios apagados Ni la cantidad De horas Que hay en Sinfuegos Que prácticamente No tenemos corriente Y ahí voy a introducir Entonces el tema De la fuente Armando Siempre ha sido un problema Y siempre lo hemos Denunciado ¿Cuánto influye Sobre todo En la prensa actual Con todos los problemas Que tenemos Como cubanos Que aún Haya puertas Que se mantengan cerradas? Casi Desgraciadamente Es así Ha habido etapa Ha habido una etapa Eso también depende De la dirección política Y gubernamental De la provincia Ha habido En algunas etapas Más apertura O más miedo O menos miedo Por ofrecer Información Y más acceso A la fuente Y en otras Un poco más resistente Un poco más Opuesta A eso mismo A la información Pero yo Más que Más que la información Que es imprescindible Para hacer cualquier Trabajo periodístico Ya sea Investigación Ya sea Incluso Una nota informativa Es la respuesta Al emplazamiento Que a veces Hace el periodista El periodista A veces Emplaza A una empresa Y hace Mutis A lo que sale En el periódico O sale En la televisión O sale En la radio Se hacen los sordos No hay una respuesta Se queda Se queda Eso en el aire Y yo creo Que eso es un problema Que tenemos actualmente Y muchas veces Ellos hacen mutis Pero emplazan A un periodista Si Si No No Por la crítica Que dice Si Si No Y va El consejo De dirección Para Se quejan A los partidos Se quejan Al gobierno Y va En el consejo De dirección En masa A analizar El problema Porque el periodista Emplazó Muchas veces Con razón O la mayoría De las veces Con razón Y con todos los argumentos Y con todos los argumentos Ah no No le gusta Pero otras veces Se quedan Mudos Y pasa Desapercibido O inadvertido El cuestionamiento Que se hace Y es casi lo mismo Porque si hacemos Una crítica Determinada Y no hay respuesta Se quedan mudos Tampoco Emplazan al periodista Pero el problema Si no hay respuesta Entonces el periodista Tiene que volver A hacer un trabajo Parecido Para ver si alguien Escucha Y yo quiero aprovechar Lo que Boris Decía en un primer momento De tu experiencia De tantos años En municipios Y que hoy Se aprecia Se destaca Premios No solamente Personales Sino varios Premios ya De las emisoras Municipales Que se ve Que hay un trabajo Diferente Cuán difícil Es Si para nosotros Como provincia Como medios provinciales Como decía Boris Es muy difícil A veces Abrir todas las puertas Me imagino Que para un municipio Se hace más Complejo Porque hay que destrabar El municipio Y llegar hasta la provincia Pero contradictoriamente Se está haciendo Un buen periodismo En estos lugares ¿Qué pasa con las fuentes Desde los municipios? Bueno Cuando uno En el ejercicio Periodístico Triangula Obligatoriamente Necesita Las fuentes Oficiales Desde el periodismo Que se hace En los municipios También Se precisa De todo este Accionar Y Me sumo A lo que decía Armando Depende En muchos momentos También De la dirección Política Que haya En un municipio Los haya abiertos Que verdaderamente Permiten Y ven El trabajo Del periodista Como lo que es Una ayuda O hay otros A los que se le Hace bien Complejo Poder comprender Yo también He tenido De todo tipo De experiencias A uno Lo han llamado Te llaman Del partido O a veces Te dicen O llaman A la dirección Y nuestra dirección Nunca me llegó A llamar Pero luego Lo supe Y todas Estas cuestiones Pero el trabajo De un municipio Como que El lugar Es más Sencillo Para trabajar No es como En una provincia Que para poder llegar Se hace mucho Más complejo Sino que en el municipio Todo lo tienes Ahí Cerquita Ahí menos El lagón Pues el trabajo Se hace también Un poco más Más fácil En ese sentido Y lo otro Es que como Estás en un municipio Creen Ver que Esto se queda aquí En un plano Un poquito Más estrecho Y entonces Eso permite Que también Fluya Sin embargo El trabajo Del municipio Llega también A la provincia Y muchas veces A la nación Y también A la nación Lo importante Es que Que las personas De ese lugar Se sientan representados O que los cienfogueros Se sientan representados En las redes Se sientan representados En Radio Ciudad del Mar Y en la medida Que esto pase En el telecentro O en su 5 de septiembre Y cuando esto pase Pues entonces Ellos van a A ganar Confianza Porque No podemos obviar Que también Tenemos Es tremendo El combate De las redes sociales Que por ejemplo Desde allá afuera Se pronuncia Como si estuviera Desde cruces De redes sociales No es que me quiera De los medios No, vamos a hablar Un poquito En dependencia Del tiempo que nos quede Porque estoy aquí Con tres tremendos Comunicadores Y aquí pudiéramos estar Hasta por la noche Yo quiero un momentico Pasar a Boris Porque hemos debatido Muchísimo La El es el maestro Tan llamada Y traída El maestro Está al lado No Hemos debatido mucho Sobre la Llevada y traída Ley de comunicación Ley que no acaba De empezar a funcionar Estuvimos en el Festival Nacional de Telecentros Se habló mucho de esto Y chocamos a diario Con aquellos organismos Instituciones Y personas Yo diría a veces Personajes Que se toman el derecho De decir No Asisto Lo chocamos Tropezamos con eso Aquí a diario ¿Qué opina Boris? De esto Cuanto lastra Nuestro trabajo Lo sabemos La respuesta De antemano Pero ¿Qué opina De el desparpajo Que hay en ocasiones Como Quienes No No acuden A nuestro llamado Y después que acuden Incluso De eso No me pregunten Que para eso No tengo autorización ¿Qué pregunta? Ahí Ahí está la por dónde Cortar Mira Sí Yo he hablado En otras oportunidades Incluso De la Ley de comunicación Que no acaba de salir Dicen que está al salir Pero realmente Nosotros necesitamos Una ley de prensa Una ley de prensa Que Establezca Para no decir Obligue Que Esas fuentes Tienen que ser Abiertas A la prensa Y la prensa Siempre va a responder A los intereses Y lo voy a decir así Con toda responsabilidad De la clase dominante Porque ocurre En el mundo entero Que la prensa Funciona de esa manera O sea que yo no sé Cuál es el temor Que siempre tienen Algunos directivos Algunos decisores En ir a la prensa Y Tomarse Ese derecho Que tú dices Incluso de decirte No, no te pregunte Yo te voy a preguntar Lo que yo quiera Porque hay una regla Que dice que las preguntas No son indiscretas Indiscretas Es su respuesta Y si usted no responde Que va a quedar mal Es usted Porque le voy a hacer La pregunta Entonces Ahí es donde está El no compromiso Del periodista Con nadie Nosotros no podemos Tener compromiso Con nadie Nosotros tenemos Que sencillamente Hacer nuestro trabajo Independientemente De las relaciones Que uno pueda Establecer Propias Del propio trabajo Que uno realiza Pero ese tipo De compromisos No puede No puede establecerse Y si bien Pudiera Hacerse ley Yo creo que Ante todo Lo que hay Es una responsabilidad Y eso es lo que ocurre En estos tiempos Y ha ocurrido siempre Y es La falta De comprometimiento De esa fuente Como ofrecer La información No creo Que Y ahora en tiempos De redes sociales Vamos a hablar De las redes sociales Más adelante Si nos queda tiempo No creo Que en estos momentos Nosotros podamos Andar escondiendo Porque se van a enterar Del lado de allá El enemigo histórico No esto No lo podemos decir Porque entonces Lo van a utilizar Si es que lamentablemente Muchas veces Tienen más información Que uno Te das cuenta Entonces ¿De dónde la sacan? Es que los cubanos Somos particulares Y entonces Usted se entera de algo Y se lo dice al primo Se lo dice al hermano El hermano No se lo digas a nadie Y va y se lo dice al otro Y cuando vienes a ver Ya Es algo Vos popol Y entonces Sin embargo Oficialmente No te encuentras a nadie Que te diga Esto es así Así De esta manera De esta forma Y habrá que establecerlo por ley Ojalá que sale Y algún día Se apruebe Y los decisores De ese tiempo No estoy siendo esperanzador Fíjate Como te estoy hablando Los decisores de ese tiempo Sean capaces de asimilar Que tienen una responsabilidad social Y que tienen que dar respuesta De situaciones X Que se puedan presentar Y que es necesario Que la gente los conozca Para poder creer En lo que está sucediendo Lo más importante El decisor del tiempo aquí Que es nuestro coordinador Me dice que es momento De una pausa Usted manténgase Con el programa de mayor impacto De Perla Visión ¡Suscríbete al canal! Somos los más completos en la información Nuestro equipo trabaja Trabajan ellos mejor que nosotros En las redes sociales Como se enteran Y aquí entran a jugar El papel de la prensa En las redes sociales Que muchas veces Yo digo Para no ser absolutos Digo muchas veces Pero se va más a las redes sociales hoy Que a la prensa tradicional Eso lo sabe todo el mundo Y cuánto lleva Ese reto De la preparación Y superación De los medios de prensa En general Y de los periodistas En particular Porque hasta ahora Hemos dicho O nos estamos aquí Aprovechando el espacio Para quejarnos De todos los obstáculos Que tenemos Pero en varias ocasiones Ustedes han mencionado Que lleva De parte nuestra El seguir superando El ir a la par De los tiempos Que se viven Tecnológicamente hablando Armando Eres de una generación Ahorita decíamos Que el maestro eres tú No vamos a decirle Las edades de nadie Pero eres de una generación Que ha tenido que Readaptarse A muchísimas maneras De hacer periodismo Y sobre todo Después que Han inundado Las redes sociales Los medios de prensa ¿Cuánto de De reto Vamos a repetir Esa palabra Ha llevado En tu caso Y qué importancia Le confieres A este medio Digital Que hoy yo digo Que es más importante Que el periódico Papel Que sale en la calle Es un tremendo reto Eso es indiscutible Un reto personal Y un reto Para todo el periodismo Porque no solamente Las nuevas generaciones Los nacidos Con la era digital Sino Todos Todos hemos tenido Que aprender A hacer periodismo En medio de todo Este mundo Moderno Digital Porque realmente Es un compromiso Porque cualquier Ahora con un celular Es periodista O se dice Ser periodista Por eso tenemos Que estar mejor Preparados Más No solamente No solamente Del medio Tecnológico Sino De la información Estar más informado Y eso tiene relación También con la fuente Eso impone Mayor contacto Con la fuente Y mayor sensibilidad Por parte de la fuente De tenernos a nosotros Informados Para el combate Porque realmente Es un combate Mediático Muy desigual Muy comprometido Y que impone Un dominio Tanto de la tecnología Como de la información Impone también Armando Respetar Un lema Que tenemos nosotros Los dedicados Porque queremos A esta profesión Que es que el periodista No tiene hora Ni día Que sea periodista Las 24 horas del día Y tú hablabas De que cualquiera Con un teléfono Se cree un periodista No, no tiene que creérselo Cualquiera con un teléfono Da una información Antes que el periodista Por eso Tenemos que seguir Siendo periodistas Las 24 horas Y si queremos inmediatez Hay que hacerlo En el momento preciso A veces Sin necesidad De buscar tanta información Porque como decía Boris como lo ha dicho Heysi Y ahora vamos a hablar De ella Se nos adelantan Cualquier persona No tiene que ser Un medio de prensa Ni otro Una persona Da una noticia Antes que nosotros A veces noticias Que son creíbles o no Pero tampoco La prensa oficialista Para llamarlo así Da una respuesta A tiempo Para que ese rumor O esa información Que se dio Salga a lujo O se siga Fortaleciendo Heysi Los medios de prensa Digitales Son Más nuevos aún Para la radio La radio Es el medio Que no necesitaba Imágenes Son la voz El sonido La música Pero hoy Tienen un trabajo fuerte También en las redes sociales ¿Cómo lo llevan? ¿Qué importancia Le dan A un medio Y a otro Porque son dos medios diferentes? Sí Nos hemos ido preparando En el camino Por lo menos En mi caso Pero tenemos A nuestro favor Un arma Supervaliosa Que no le es ajena A ningún periodista Es el análisis Hay un periodista De trabajadores Sean Ya está jubilado Y Y no precisamente Es uno De los que más seguidores Tiene Y no precisamente Es el más inmediato Sino Que luego Del suceso Comienza A provocar A las audiencias A sus públicos A través de interrogantes Y yo creo que Desde que comencé En el mundo De De la prensa Tuve un primer aprendizaje Que hasta hoy Sigue siendo válido Para las redes sociales Aunque no tengamos La dicha De decirlo primero Y es La nota interpretativa Más allá De la información propia Sí El que da primero Obviamente Da doble Pero el periodista Tiene Esa herramienta eficaz En su mano Es El análisis Son los porqué De todos De todos estos asuntos Pero provocando A los públicos Para que puedan entender Dándole argumentos No tomando nosotros Una última partida Sino Entregándole a las audiencias Elementos Argumentos Y que vayan Contrastando Y entonces Ellos puedan llegar A sus propias conclusiones Yo respeto muchísimo El trabajo de Boris Perdona Lo tengo aquí Porque es que Yo lo disfruto Siempre voy siguiendo Su trabajo Así va dando Pinceladas De estas cuestiones Que van aconteciendo Porque algunos creen Que no Los públicos Son muy inteligentes Yo entrevistaba hace poco Que no he publicado Una entrevista A un innovador De ferrocarriles Que hoy funciona Gracias a ferrocarriles Al trabajo innovador De muchos hombres Y me decía Yo escucho Él da la última Es un ingeniero Dice Pero muchas veces La respuesta Me la da El trabajador Que aparentemente Tiene noveno grado Pero que lleva 20 años Y por ahí voy Y siempre Es acertado Lo que me dice Mencionaba a Boris Un anuncio Que nos queda poco tiempo Pero Dentro de las muchísimas Responsabilidades Que hoy llevas en la prensa En los últimos tiempos Te has dedicado mucho A la prensa digital Y a llevar nuestras redes Según tu experiencia Y breve ¿Qué le falta A la prensa digital Cubana Para cumplir un rol Más eficiente Y efectivo? Rápidamente Porque por tu vista Y tengo al coordinador De espalda Me di cuenta Que nos queda poco tiempo Por suerte No tengo de espalda En esta oportunidad Pero un comercial Acerca del trabajo De la guerra mediática En los medios De comunicación Vamos a hablar En comparar A la propia El sábado A las 7 y 30 De la noche En Radio Ciudad del Mar Así que Espero que Que nos escuchen Y que nos retroalimentemos En ese sentido La prensa digital Lo ha dicho Hay una cuestión con eso Muchas veces No podemos dar el palo El palo periodístico No podemos darlo Pero se gusta Por otras maneras Porque realmente Una persona Que está en un lugar Determinado Con un teléfono Pues usted venga atrás Profundirse en el tema Y entonces usted da Todas las herramientas Todos los elementos Para que las personas Crean lo que tú estás diciendo Yo creo que Lo fundamental En los medios de comunicación Es la credibilidad De nuestras audiencias Y esa es la que no podemos perder Y esa es la que no podemos perder Bajo ningún consejo Yo creo también Mori Que es importante Señalar Ya para terminar Que hay que Acabar de darnos cuenta Que no es lo mismo No es igual El trabajo que hacemos Para nuestros medios tradicionales Que el que hacemos Para las páginas De internet Para las páginas web Para las redes sociales Hay que Son diferentes maneras Y tenemos que acabar De aprender De estudiar De emular Con lo que se hace en el mundo Y también de ahí Sacar conclusiones No hay tiempo para más Yo les agradezco muchísimo Su presencia Lo decía Aquí tendríamos Para estar 4 o 5 horas Conversando De muchísimos más retos Que tiene el periodismo cubano Gracias Felicidades Por nuestro día Y usted recuerde Que este es el programa De mayor impacto En Perla Visión La cita como siempre El jueves en la tarde Soy Carlos Ernesto Y desde ya Yo estoy esperando La cita como siempre